En algunos videos del canal quedaron dudas y comentarios acerca de un dato, un tema en específico o una curiosidad sin resolver, ya sea sobre algunas cosas de las cuales no me he explicado del todo o algunas preguntas, así que voy a resolver dichas dudas una por una. AUR y los derechos de distribución. En mi video acerca de mi experiencia con Linux, mencioné que no opté por Arch Linux debido a ciertos problemas legales. ¿Qué problemas legales? Bueno, deben saber que todo el software del mundo, o bueno, casi todo el mundo, tiene derechos de distribución, incluyendo el software libre. En este último, la distribución, así como la modificación y la usabilidad, también es libre. O sea que si el sujeto con el que vas al ciber a jugar Minecraft las horas decide distribuir software libre, también lo puede hacer, no hay ningún problema en eso. ¿Pero qué pasa con el software comercial? Pues deben saber que sin importar que dicho software sea gratuito, los derechos de distribución son cerrados. O sea que si te cachan distribuyendo ya sea una copia de Photoshop, te puedes meter en problemas. O si distribuyes en cambio una copia de WPS Office sin el permiso de Kingsoft, igual existe la posibilidad de que te puedas meter en problemas. Ya que a pesar de que el software gratuito o freeware se encuentre disponible sin ninguna restricción monetaria, hay que tener cuidado con sus derechos de distribución, ya que no es lo mismo usar un programa gratuito a distribuirlo. Para eso puede llegar a ser necesario obtener el permiso del desarrollador para distribuirlo. Ahí entra Google Chrome. Si bien el navegador es gratuito y cualquiera lo puede descargar, solo Google posee el derecho a distribuirlo y comercializarlo, y para que Google se da dicho derecho a una tienda como la App Store, se debe llegar a un acuerdo o que Google se da dicho permiso. De hecho, es por ese motivo que Chrome aún no se puede encontrar en la Microsoft Store. Y antes de que te lo preguntes, Softonic también entra en todo esto, pero creo que ya sabes cómo terminó. Las únicas excepciones son aquellos países fuera de los acuerdos de derechos de autor, como Somalia. En el caso de AUR, podemos notar que la distribución de varios paquetes son gracias en su mayoría a mantenedores independientes, incluidos los que cuentan con derechos de distribución cerrados. Pero de seguro me dirás que a varias empresas desarrolladoras no les conviene enviar una orden de cese y desista a varios mantenedores o al equipo de AUR por esta falta a los derechos de distribución. El software es gratuito, por lo que nadie se vería en la necesidad de piratearlo. Y en efecto, tienes toda la razón del mundo. Pero el riesgo sigue ahí, pues eso no quita la pequeña posibilidad de que se retiren paquetes como estos por dicha razón. Es un riesgo pequeño, sí, pero un riesgo no deja de ser. Y no. La excusa de que es un repositorio externo o que no es administrado por una entidad anónima no es válida, pues este tipo de cuestiones legales también afectan a individuos, véase Nintendo. Por otro lado, muchos me pueden decir que Arch Linux es solo para expertos en Linux, no solo por su método de instalación, lo cual haría difícil que se volviera popular o mainstream en un futuro cercano, reduciendo la posibilidad de un conflicto por derechos de distribución. Lo cual también sería cierto si no tomáramos en cuenta a derivaciones de Arch como Manjaro, las cuales también poseen acceso a AUR. Con todo el corazón del mundo, espero que no le pase nada a este depositorio, pero también hay que entrar en conciencia sobre este tipo de cuestiones legales. ¿Por qué Ubuntu y no Linux Mint? Ok, este tema quisiera retomarlo en un futuro video, no me malentiendan. Linux Mint es un sistema operativo muy bueno, su rendimiento es decente, su número de aplicaciones también, además de contar con un buen soporte al cliente. ¿Pero por qué elegí Ubuntu por sobre Linux Mint? El Bloodware. Esa maña de preinstalar aplicaciones inútiles como juegos que nunca vas a jugar o accesorios que nunca vas a utilizar ya debería haber muerto en la década de los 2010, o sea, preinstalar programas en la época de las tiendas de aplicaciones es como traer manzanas en un bosque con manzanos. Y Linux Mint viene con muchos programas preinstalados, programas como un cliente de torrent, un programa peer-to-peer o un servicio de canales fast me hacen preguntar ¿por qué tengo que instalar tantos programas? Como dije, de este punto me extenderé en otro video, ya que a riesgo de que me funen, considero que esta distro está envejeciendo mal. La aceleración por hardware o por qué algunos tutoriales no funcionan. Hubo comentarios sobre por qué no funcionaban los tutoriales de optimización de Vivaldi, Opera y Brave, debido a que algunos comentaron que o el navegador empezó a consumir más recursos o se presentaron fallas en el rendimiento. Esto se debe a que en estos tutoriales menciono la aceleración por hardware, que básicamente el navegador le pide más potencia al ordenador para optimizar cosas como la reproducción de videos, el guardado de más recursos, etc. Tenerlo activo en un equipo de bajo consumo va a hacer que este se caliente o se sature, de ahí el desactivarlo. Pero hay un truco, y es que no hay que desactivarlo en algunas ocasiones. ¿En qué ocasiones? Bueno, si estás en un equipo de consumo normal, ya sea que lo hayas adquirido recientemente, que cuente con gráfica dedicada o un CPU con más núcleos, o que cuente con más de 8 GB de memoria RAM, en este caso desactivar la aceleración por hardware va a resultar contraproducente, ya que el navegador requiere de esta función para los chipsets más recientes. Lo recomendable para salir de dudas es desactivar temporalmente la aceleración y luego tantear el navegador para chequear si funciona bien o si es necesario reactivarlo. Repositorios con trip y non-free en Debian. Como podrán notar, varias cuestiones quedaron abiertas en mi video sobre mi primer año en Linux, y esta es una de ellas. ¿Activé los repositorios no libres? En efecto, fue lo primero que hice para poder obtener las fuentes de Microsoft, además de algunos codecs. ¿Eso me solucionó el problema del micrófono? Lamentablemente no. ¿Qué daño puede causar el distro hopping en el hardware? Continuando con la misma línea, está esta otra duda. Algo que muchos tutoriales de instalación, no solo de Debian, sino también de Ubuntu y compañía, no mencionan, es cuándo activar la partición swap y cuándo no. ¿Qué es la partición swap? Es un área del almacenamiento utilizada como memoria virtual para alojar archivos temporales en caso de una saturación de la memoria o en caso de una hibernación. ¿Cuándo activarla? Cuando se cuenta con muy poca memoria RAM, al menos en el escritorio, además de contar con un disco duro mecánico. ¿Cuándo no activarla? Cuando se cuenta con mucha más memoria RAM en el escritorio, además de no requerir esta función para el caso de una hibernación. Y ojo, jamás, y lo digo en mayúsculas, jamás, hay que activar esta partición en una unidad está a lo sólido, ya que como estas cuentan con un número finito de reescrituras, pues se va a degradar más rápido con el uso. Esto último no he visto que muchos remarquen, además de que el distro Hoping aporta a este desgaste. Es a esto a lo que me refiero con daño en el hardware. De ahí el conocer más tu equipo antes de optar por Linux. El caso de Virus Total. Supongo que varios han visto videos sobre Virus Total, que si no sirve, que si entrega falsos positivos, etc. Mientras que hubo uno que me dijo que Virus Total le detectó vulnerabilidades en el instalador de Waterfox. ¿Qué es lo que pasa realmente? Para empezar, Virus Total siempre nos pide verificar el hash de un archivo en concreto antes de concretar el chequeo, ya sea en caso de una descarga fallida o de la obtención de dicho archivo desde una fuente no oficial. Mientras que por otro lado, Virus Total obtiene el promedio entre resultados de varios antivirus acerca de un archivo o enlace en concreto y lo sumariza para entregar un resultado general. Pero, muchos antivirus que aparecen en Virus Total pueden variar en sus resultados por diversas razones, ya sea que uno o dos entreguen un falso positivo o que algún antivirus no esté del todo actualizado en su base de datos. También existe la posibilidad de que dicho antivirus entregue resultados en base a las políticas de privacidad de su país de origen. Hay que tomar los resultados de Virus Total más como una referencia que como un acierto, ya que no va a ser lo mismo analizar un archivo con Virus Total a con sus respectivos antivirus. Esto ya es un tema más complejo, por lo que lo vamos a dejar hasta allí. Es probable que aún queden varias dudas, las cuales espero responder pronto. Por el momento eso sería todo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, dándome un pulgar arriba y regalándome un paraguas, está lloviendo. En fin, adiós.